La tierra es un mundo oscuro y silencio, lleno de tonelos y cavernos donde muchos organismos vivos vivan. Normalmente, no pagamos suficiente atención al medio sólido que está debajo de nuestros pies. Sin embargo, el suelo hace tan importantes funciones como el apoyo de los edificios, la digestión de los gastos, el agua y el almacenamiento, y sostiene la planta que proporciona comida. Todos los suelos tienen límites prácticamente paralelos a la superficie, llamados horizontes. El número y características de estos horizontes indican los procesos más importantes que han estado involucrados en la formación de los edificios, siendo, por lo tanto, esencial saber cómo caracterizarlos. El objetivo clave en la descripción del profil es reconocer cuántos horizontes contiene y analizar esas propiedades que los distinguen. Para lograr nuestro objetivo, tomaremos los siguientes pasos. Primero, para exponer un profil de tierra, para identificar los horizontes, para marcar las fronteras entre los horizontes y para samplear. Si queremos entender los procesos que trabajan en el tierra, debemos estudiar cómo el tierra se desarrolló en profundidad. Normalmente, solo vemos la superficie de tierra. Si queremos estudiar la estructura vertical, es necesario usar un corte de tierra en la pared, o encargar una caja en la tierra, llamada un piso de tierra, que nos permite alcanzar dentro. Es interesante alcanzar una caja de 1,5 metros, donde la mayoría de las fronteras plantas están concentradas. Si el corte no está recientemente abierto, es necesario retirar la superficie que puede haber sido contaminada. Aproximadamente 30 o 40 centímetros wide, deberían ser cortados y cerrados a la profundidad del profil. Los horizontes pueden ser diferenciados por propiedades distintivas, como color, porosidad, fortaleza, estonidad, etc. Las diferencias de color son distinguidas en el primer lugar, pero para otras propiedades, necesitamos samplar agregados de dos horizontes diferentes para comparar su forma y su lado. Forma y su lado de los poros, signos de actividad biológica. Plasticidad de los materiales de tierra y la apariencia de la madera, entre otros. Los horizontes de la madera, presentan modelos blanco y oranjo en el fondo gris. Esta función indica cambios en potencia de reducción de hidrógeno, y es asociada con una mesa de agua fluctuando bajo el horizonte de la madera. Otra característica importante es la presencia de fragmentos blanco, que se distribuye a cerca de 30 centímetros de profundidad. Esto sucede que este suelo es muy joven y se forman en sedimentos ríos, que la origen es asociada con la actividad humana. Una vez que los horizontes del profil han sido determinados, los fríos deberían ser marcados. Debería ser tomada en cuenta que los limites pueden ser lineales, o huesos, graduales o abruptos. Un limitado gradual ocurre cuando las propiedades de la madera no cambian abruptamente, de un horizonte a otro. El cambio se vuelve evidente dentro de una profundidad de varios centímetros. Una vez identificadas y marcadas las fríos con ayuda de espátulas, los horizontes son numerados, empezando con el superficie 1. El siguiente paso es medir las profundidades de cada horizonte. Para lograr esto, ponemos una medida de tape en una posición vertical, con un 0 de la escala en la superficie principal. Cada horizonte se centra por la profundidad de sus límites altos y altos. Un esquema de perfil puede ser realizado con los datos tomados en el campo. El estudio de campo puede ser complementado con la análisis laboratoria de las semestres que han sido tomados de todos los horizontes. El mejor es empezar a semelar el horizonte inferior. Para eso, ponemos un trigo en el limite inferior, y con la ayuda de un pico, tomamos una cantidad regular de semestres de toda la profundidad del horizonte. El otro tipo de semestres es transferido a una baga de plástico, entonces es adecuado correctamente y cerrado. Música En sumario, los pasos para describir un profil de tierra son Expose un profil de tierra por un corte vertical a través del tierra, de 30 a 40 cm wide Identifica los horizontes en la base de las características distinguidas Marka las fronteras entre horizontes Música Pasa las profundidades en los horizontes Música Hacemos un profil y tomes una muestra de cada uno de los horizontes Música 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 Gracias por ver el video.